Así como lo establece el artículo 13 de la Ley de Protección Civil en el país, toda municipalidad debe de contar con una comisión municipal que establecerá un plan invernal para velar por la población en casos de emergencia. El alcalde de Sensembra habló al respecto. Hemos elaborado ya el plan invernal 2021, la cual lleva contemplado estar alertas y atentos ante cualquier situación de riego en nuestro municipio. Tal vez podemos tener como deslizamientos o caídas de árboles y es por ello que también hemos hecho un estudio de algunos albergues que podamos utilizar en el caso de que alguna familia saliera afectada y nosotros como en calidad de presidente de esta Comisión de Protección Civil Municipal poder estar atento ante cualquier incidente que se pueda dar en cualquier hora del día. El Edil mencionó que durante las últimas tormentas generadas en el país, hasta el momento en este lugar no se han registrado emergencias que lamentar. Bueno, gracias a Dios no hemos tenido como incidentes grandes de los cuales haya surgido la necesidad de albergar familias. Más sin embargo hemos tenido algunas caídas de árboles, en algunas vías, calles, de los cuales nosotros hemos tratado de solventar eso en el tiempo más prudente. Al igual va con el sistema de cableado eléctrico. Algunos han tenido dificultades, algunas comunidades se han quedado sin energía eléctrica, pero hemos informado para que se venga a restablecer en el menor tiempo posible. Uno de los lugares con vulnerabilidad es el Cacerío Guarumal Cantón El Limón, una zona donde familias enteras se verían afectadas en caso de inundaciones y deslizamientos. Sin embargo, esta comisión ya tiene identificado los lugares que servirían como posibles albergues. Tenemos habilitada la comunal de aquí de Zensembra, así como también la iglesia evangélica de aquí de la zona urbana de Zensembra también ya está autorizada y avalada para poder ser albergue en una situación que se llegara a presentar. González envió un mensaje a la población de Zensembra a mantener la calma para esta temporada lluviosa. Bueno, quizás a la población decirle que en este tiempo de época hibernal tengan los cuidados de no cruzar ríos o quebradas mientras está lloviendo o igual mientras conducen la caída de árboles, así como también algunas familias que consideren que tienen peligro de alguna caída de un árbol directa o un deslave puedan informarles y hacer nosotros poder evitar cualquier tipo de situación. El llamado es para los salvadoreños a mantenerse informados de fuentes oficiales y en caso de emergencia llamar a los números habilitados por el gobierno para recibir asistencia de inmediato. Con imágenes de Johnny García, edición Dorea Argueta, Enrique Hernández, Noticiero Telemás.